Hola, bienvenidas a mi canal. Si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Este video va a ser en una colaboración que estamos participando varias chicas. Todos los enlaces de sus canales van a estar en la cajita de información, como siempre. Yo creé este azul marino, así, no sé. Yo pienso que estos tonos son perfectos para el otoño. Y ahora que viene la temporada de fiesta, Sun Giving, Nochebuena, Navidad, Despide de Año, Año Nuevo. Viene todo junto a... Me encanta utilizar maquillaje súper dramático para esta temporada. Porque es la única temporada, besides summer, que puedes utilizar como colores bien llamativos o súper oscuros. Y pues nada, si quieren saber cómo obtener este maquillaje, no olviden quedarse para ver el paso a paso. Y no te olvides dejarme tus deditos arriba, tu suscripción y tu comentario. Y si no es mucho pedir, compartan el video. Bye. Bueno, comencemos. Voy a utilizar un tape. Me lo voy a aplicar en la... Voy a tratar de sacarle el exceso de pegamento Para que a la hora de removerlo, pues no... No sea tan... Y para las que se preguntan cómo aplicarse el tape o dónde aplicárselo. Yo, en lo personal, trato de aplicármelo donde termina mi ojo hasta donde termina mi ceja. So, mi ceja termina ahí. So, ahí lo pregué. Voy a estar utilizando de prebase La de NYX, la Skin Tone Skin... Yeah, Skin Tone Y lo voy a aplicar por todo el pálpado Bueno, todo el ojo Pica Pica Luego, voy a aplicar primero el color de transición Que va a ser el... El NYX Get Naked Que siempre utilizo Y lo voy a aplicar con una brocha de difuminar Pero que sea un poco fluffy Esta es la de Echo Tools De aplicar sombra Mediana Y voy a estar utilizando La paleta de Slick Makeup Y es la... Batgirl Y de esta paleta voy a estar utilizando dos tonos Voy a utilizar este color Azul marino Esta es la de Inglot Voy a utilizar este tono Que es como un color champagne Con tonalidades bajas Plata Disculpen mis uñas No me las he podido hacer Pero... Anyhow Este color lo vamos a aplicar En el mismo centro Yo voy a retocar los azules Yo voy a retocar los azules Esas... Y de esta paleta es muy fáciles Y de esta paleta... Y de esta paleta... con un color piel voy a utilizar el de siempre de Ulta y lo voy a aplicar con una brocha sintética no se de donde yo obtuve esta brochita pero es bien chafa no es tan buena que digamos pero cualquier brocha sintética la pueden utilizar y yo lo voy yo voy a aplicar este color debajo de mi ceja y yo lo voy a aplicar voy a hacer mi ceja voy a utilizar esta brocha que es de ELF y esto es un exact dupe para la de Anastasia exactamente el mismo dupe si no quieren gastar 18 dólares en una brocha para la ceja esta me costó 6 dólares en ELF y voy a utilizar la pomada de Anastasia en el color Dark Brown y así de mi ojera voy a utilizar el Tone Correcting Concealer de ELF y es en el tono Light Beige estoy haciendo todo mal como pueden ver quedó super super bien voy a utilizar una brocha una brocha y estoy utilizando la ELF Flawless Concealer Brush primero voy a utilizar el Better Skin el Super Stay Better Skin Concealer de Maybelline el tono Light Medium y Bueno chicas Ya terminé Pero les voy a decir lo que hice En lo que quedó Del resto de los ojos Y el rostro Me ericé las pestañas Obviamente me eché estas tres mascaras Esta es la La Rimmel Glam Eyes Utilicé la Photo Ready 3D Volume Y la L'Oreal Million Lashes Esa es la de prueba de agua De base Utilicé esta BB Cream De New York Color En el tono 02 Medium Me sellé la base Con el polvo de ella En el Natural Beige De De contorno Utilicé Clean Color En el tono 4 Waquiki Matte De Rubol Utilicé este de Essence Que es en el 01 Groupie A Heart Y de iluminador Y de iluminador Utilicé este de Wet n Wild En el tono 045 Rose Champagne Glow De pestañas Uní dos pestañas juntas Uní la de La de Elf Dramatic Look O Dramatic Lash Y las 415 De la marca Cara Lashes Las uní Y así fue Que quedó A mi me gustó Como quedó Oh Y en los labios Utilicé Do Long Lasting Lip Gloss Primero utilicé El 03 Que es como un color Rosita Nude Y encima de ese Utilicé El 18 Que es un Nude Más Brown Y bueno Así quedó Y Nada Eso es absolutamente Todo por El Look Yo espero que les haya gustado No olviden Suscribirse Si no lo han hecho Y pasar por Todos los Links De O todos los canales De las chicas Que están participando En esta colaboración Este Y nada Si se suscriben A sus canales Y van de mi canal Dejen saber Que vienen de aquí Y nada Los voy a ver En un próximo video Bye